de ellos y todos los demás, eso es lo que llama logística, aparte de la grasa que se mueve en el tejimaneje de la política dominicana. Pero lo más alarmante que vimos este fin de semana no fue las caravanas, no fue la manifestación política ni nada de eso, sino como vimos a un pueblo, como cuando a un animal tú lo tienes preso y le quita el gozal, sin ningún tipo de pensamiento lógico, sin ningún tipo de raciocinio, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de apreciación, sin nada aprendido durante un 90 días que tenemos confinados prácticamente en nuestras casas y regalándonos esta pandemia, muertos por pipá, infectados por pipá, que muchos dicen que es manejo político, muchos dicen que es un... Sí, la pandemia ha sido un manejo político de ambos lados, de ambos bandas, pero yo quiero que me expliquen de cuál político fueron los muertos que fallecieron durante la pandemia o que van a fallecer también durante la pandemia. O sea, yo quiero que me expliquen de qué partido es, porque esos muertos están ahí, no hay duda que están ahí. Y vimos cómo prácticamente la ciudad, y vi que algunos noticieros al cierre de ayer de las 12 de la noche, donde uno siempre pone a esa hora para ver lo que está pasando en la semana y el resumen total de la semana, y vimos que no solamente fue en San Francisco de Mascorí, yo vivo cerca del parquecito de aquí de La Piña, y ahí se terminó un musicón casi a la una de la noche. Oye, en una organización como La Piña, casi a la una de la noche se terminó un musicón ahí. Y eso pensé que solamente era una celebración macorizana. No, no, no. Cuando vemos el país completo, que sin ningún miramiento, sin mascarilla, sin nada, romo, cerveza, borracho, junto, pegado, bailado, todo, todo, como si, como que lo que habíamos pasado, esto que pasó en 90 a 10, fue una película, de esta película de terror, que uno se asusta durante la película y se pone en espanto. Pero después que termina la película pone otra. Como que nada ha pasado. Uno fue una, lo que nos pasó a nosotros, todos estos muertos, que nos pasaron en estos 90 días, era una película simple. Eso es lo que yo vi. Mira, en serio, el fin de semana, el presidente de la República habló, y fue bastante enfático, cuando hablaba precisamente, yo voy a decir que era apetitivo, tal vez eso que sucedió en el día de ayer, en toda la geografía nacional, tal cual tú señalas, pero nosotros pudimos ver los diversos medios de comunicación, donde todos, en el día de ayer, ya hoy, se hicieron eco, que no solamente fue en San Francisco, de Marconi, que hubo una fiesta, como si hubiese sido, pero te digo, le va a venir de ahí, el panquecito de la piña, a la una. El presidente, lo admitió, como lo decía, hizo mucho hincapié, en cuanto a la responsabilidad nuestra, ya los, el toque de queda desapareció, y el estado de emergencia, al que el Congreso le dio potestad, al Poder Ejecutivo, para poner en práctica, esas medidas que se llevaron a cabo, ya todo eso, en el día de hoy, o a partir de ayer, ya no existe. Lo que sí existe, son esas medidas, del uso de las mascarillas, intentar y seguir, diciéndolo, ese distanciamiento social, entre nosotros, al momento de desplazarnos, pero eso realmente, no existe. ¿Y cómo hay distanciamiento social, a un reguero borracho? Nadie le está prestando, la debida atención, ya eso, Sergio, y lo hemos dicho, en múltiples ocasiones, es responsabilidad, directa nuestra, ya no es, ya eso no es, de las autoridades, prácticamente y lamentablemente, esto es, sálvese quien pueda, como decían ayer, unos memes, que circularon en las redes sociales, ya pasó el toque de queda, ahora llegó el sálvese como pueda, y ciertamente, esa es la realidad, que vivimos, en la República Dominicana, mientras que la Organización Mundial, de la Salud, anuncia, y dice que en el mundo, van más de 500 mil muertos, en el mundo, y todavía hay gente, que no cree, que ciertamente, el coronavirus, es una pandemia, es un problema, una enfermedad, que si hay gente, todavía, que lo duda, entonces, y de manera especial, en nuestro país, tal vez, yo digo, Sergio, no sé si usted está generando, que nuestra innovancia, que nos lleva, hasta, hasta esa situación, yo te decía, fuera de cámara, esta mañana, que nosotros, tenemos la desgracia, o la desdicha, de que esta situación, nos, nos cogió, nos sorprendió, en medio de esta, de este proceso electoral, que ha traído, como consecuencia, o ha alimentado, más bien, la credibilidad, o la incredulidad, de los dominicanos, en nuestras autoridades, y sobre todo, en materia política, porque, todo esto, porque digo, que lo ha alimentado, por el, por el manejo político, que se le ha querido, para lo que se le ha dado, a la situación, del coronavirus, entonces, esto ha alimentado, la incredulidad, en nosotros, por cualquier cosa, aún siendo cierta, aún siendo cierta, que no es la credulidad, porque ahí están los muertos, ahí están los muertos, por lo que, por lo que, por lo que, que han sido, y las pocas, credibilidad, que tienen nuestros políticos, nuestras autoridades, que son los que lo manejan, reitero, aún siendo cierta, las orientaciones, y con tal vez, con las mejores intenciones, de hacerlo, no son creíbles, por el manejo político, y haber coincidido, en medio, de este proceso electoral, en la República Dominicana, decía alguien, bueno, Ariel, la verdad que Dios, nos siga protegiendo, porque ciertamente, creo que, noventa y pico de muertos, que hemos tenido la República Dominicana, antes poco, a la manera como no, ¿sabe lo que te voy a decir eso? Lo que yo vi ayer, me di, yo espero que no sea así, y Dios, no pare, y no cuide, y pase, que estemos alarmados, simplemente, y no pase nada, pero ¿sabe qué va a pasar aquí, Vito? Después del día 5, que el país, se va a cerrar, entero, por un mes, vamos a tener que volver hacia atrás, obligado, música, alcohol, y mucha vida, mucha bulla, mucho escándalo, fue lo que se vivió, en la noche, en la noche, el 25 de diciembre, llegó al final, el toque de queda, que durante más de 90 días, ¿verdad? afectó la República Dominicana, o sea, hay una noticia, tal vez, seguimos con la noticia desagradable, porque esta que estamos comentando, para nada es agradable, porque hablar de la poca, de la poca conciencia, que hemos estado exhibiendo muchos, la mayoría de los dominicanos, con esta situación del coronavirus, creo que no es para nada agradable, un comentario como es, pero también otra noticia desagradable, y es que en el día de ayer, este fin de semana, pues fue uno desaprensivo, asaltaron la farmacia, el negocio de nuestro amigo, de muchos años, Miguel de la Cruz, que está aquí en la avenida, en el set de ribera del año, así que fue dos desaprensivos, llegaron hasta la farmacia, ¿verdad? y encañonado de pistola, pues fue inducido, a entregarle una cantidad, significativa de dinero, y creo también que el arma, de su propiedad, pues cargaron con ella, así que vamos a esperar, que la policía, las autoridades, pues puedan rápidamente, esclarecer, este caso, y dar con un paralelo, de este desaprensivo, que irrumpieron, en la farmacia San Miguel, este fin de semana, y el que,